Gerson, bienvenido. Sí, fue una fractura, ¿en qué brazo? ¿El derecho o el izquierdo? En el derecho, en el derecho, en el cómito, algo así que ya no recuerdo en el nombre. Ahí se arregló la muñeca, se me fue un pedacito, fue muy leve, pero pues como es una parte que mueve mucho el brazo, es difícil de cicatrizar, por eso es que se demoró un poco. Claro, y el hueso tiene que pegar, ¿no? Sí, sí, el hueso tiene que pegar, el hueso fue muy bien, la semana pasada me bajaron el hueso porque tenía toda la mano en el hueso, el doctor Ochoa y el otro y el segundo que me lo colocaron en el largo de brazo, ahí tomamos una muestra de rayos X y la verdad que se ve muy bien, se ve como el cuello óseo, va saliendo para así poderse formar con el hueso, pegar. Sí, y estábamos diciendo que es una pena porque estas oportunidades son poquitas, las que dan los titulares de América y está faltando gente para que trabaje ahí como central. Sí, sí, es verdad, brinda una buena oportunidad, pues las que no saben que no, no podré estar, pero bueno, estoy pensando bien recuperarme bien para cuando regrese, en los primeros entrenamientos, darla toda y yo sé que con esa oportunidad que me voy a brindar y bueno, veremos hacer las cosas de la mejor manera. Sí, 12-13, Piña. Sí, un abrazo especial para Gerson Malagón. Bueno, Gerson, por ahí digamos que todos en algún momento se volvió adverso, ¿no? Tuvo la situación usted de COVID y bueno, lo de esta lesión. ¿Cómo han sido estos días, digamos, en la casa de reflexión? También cómo ha visto a sus compañeros, cómo siguió Marlon Torres, se ha podido de pronto conocer algo y bueno, el central que acompañaría a Andrade, ¿quién sería? Oscar Cabezas, por ahí están hablando de eso, que de pronto a Oscar le alcance. Gerson, ¿usted que está más adentro del equipo? No, bien, bien, la verdad, hay uno muy fuerte, pues veníamos de no sumar de a tres y un marítico último venimos sumando, hay una buena armonía, la verdad, es un grupo muy unido, todos queremos llegar para el mismo lado, desde el más joven hasta el más mejerano, la verdad, sabemos la responsabilidad que es colocarse la camisa de América, entonces es un equipo grande acá en Colombia, que es llamado siempre a estar metido dentro de los ocho, por el objetivo que estamos luchando, la verdad, estoy muy feliz de compartir con grandes personas, pues tuve la oportunidad de encontrarme con Marlon, de saber que todo salió muy bien, bueno, espero también una pronta recuperación para ese gran ser humano que es él, pero muy contentos, ya pensando en Once Calda, y bueno, esperemos que la verdad, la decisión que tomé el profe de que acompañe a Andrade sea la mejor, porque la verdad que a todos nos estamos preparando para esta oportunidad que se presenta. Sí, ¿Cabeza está habilitado o no? No, todavía no. Sí, sí, ya está habilitado, ya está habilitado, ya quedará bajo las órdenes del profe, esperemos que si le dan la oportunidad, lo haga de la mejor manera, y yo siempre deseándole mis mejores deseos a ellos. Sí, ¿Y lo has visto en las prácticas de fútbol, ya a cabezas, bien, con seguridad? Sí, sí, está muy bien, la verdad, salió muy bien de la lesión que tuvo, la verdad, siempre nos viene, es un excelente ser humano, y si, bueno, yo lo premio con volver nuevamente a estar unido con el grupo, y si le da la oportunidad de jugar, como te digo, mis mejores deseos para él, y que si no va a él, lo haga de la mejor manera. Ustedes viven muy pendientes de la tabla, la viven revisando, y cuántos partidos nos faltan, y tal, y esas cuentas las hacen permanentemente? Sí, claro, sí, señor, pues nuestro trabajo es solo para lo que vivimos, sabemos que es una semana muy importante para nosotros, son nueve puntos que se van a jugar, y esperemos poder sumar los nueve. Sí, estaba viendo precisamente el recorrido que tienen que hacer ustedes en cuanto a calendario, ustedes tienen rivales directos acá, en donde ganarles es ganarle... Lo mejor que los tiene en la casa. Sacarles prácticamente seis puntos, ustedes reciben a Medellín, ¿cierto? En la fecha 14, después reciben a Millonarios, en la fecha 16 se enfrentan a Millonarios, se enfrentan a la equidad, en el Pascual Guerrero en la fecha 17, o sea, tienen dos partidos seguidos de local, ¿cierto? Y, a ver, el otro rival... Ah, es Jaguares, pero ya de visitante. Pero estamos hablando de rivales directos, ahí pueden hacer la diferencia, Gerson. La verdad, para nosotros todos son rivales directos, tú sabes que ahorita no hay equipo chico, todos van a querer jugarle mano a mano a América, siempre van a querer ganarle, aunque para nosotros no hay rival directo, ni rival suave, ni rival difícil, siempre vamos paso a paso, y bueno, esperemos ahora en la ciudad de Manizales poder sumar ya tres, y estar ahí más cerca de los ocho. Sí, no le digo choque a esos cinco porque de pronto le duele la mano, pero que siga la recuperación y que pronto el técnico pueda también contar con otra alternativa muy válida, porque usted vino del Pasto al América a sumar, y el técnico seguramente le va a dar unas nuevas oportunidades. Gracias y que todo siga por el buen camino que hace tres fechas tiene la América. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar pendiente de mi recuperación, la verdad, estar pendiente del equipo, bueno, esperemos bien mediante seguir sumando ya tres, y bueno, que tengan un resto ya muy excelente, y Dios los bendiga.